Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, define a la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Se entiende por discapacidad la interacción de las personas que padecen alguna enfermedad y factores personales o ambientales, así también comúnmente se conoce a la discapacidad como una deficiencia física o mental que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. En la actualidad, a nivel mundial, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Refiriéndonos a nuestro país, México, con un total de población de 112 millones, cerca de seis de estos reportan tener dificultad o limitación para realizar actividades como caminar, moverse, ver, escuchar, hablar o atender de su cuidado personal. Es decir, son personas con discapacidad. Estas personas, la minoría más amplia del mundo, a diario enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudes que los excluyen de participar de una forma activa como miembros iguales de la sociedad. Suelen tener un casi nulo acceso a la educación y menos oportunidades económicas. Esto se debe principalmente a los obstáculos cotidianos provenientes de la discriminación social, misma que es provocada por la ignorancia, la cual, esta, la ignorancia, sin duda, es gran parte responsable de la estigmatización que padecen las personas discapacitadas. Por ello, y en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante señalar que en todo el mundo, cada 3 de diciembre, de acuerdo a la resolución 47 diagonal 3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se intenta despertar el sentido de solidaridad, a fin de lograr la total inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad. A acciones como estas se le han sumado la creación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha Convención afirma que la accesibilidad y la inclusión son derechos fundamentales reconocidos. Sin embargo, también afirma que la existencia de barreras propiciadas por la misma sociedad son las que constituyen un componente de marginación. Hoy en día, en muchas partes del mundo, la falta de conciencia y de entendimiento sobre lo que es la inclusión y lo que significa la accesibilidad de las personas con discapacidad a la vida cotidiana, sigue siendo un importante obstáculo a vencer. Para ello, será necesario no sólo la creación de leyes, mecanismos o campañas de concientización, que si bien son muy importantes, lo verdaderamente importante es llevarlas a la práctica consistentemente, hasta que no sea necesaria la declaración de un día para la concientización de tan importante tema. Por ello, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista nos sumamos a las labores de esta ardua pero necesaria lucha, pues coincidimos que la discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Por su atención, compañeros, muchas gracias.